Bueno, estamos en el lanzamiento de las normas de artes escénicas de breaking, de muralismos y grafiteros con articulación con Encena y la Mesa de Artes Escénicas y pues es una noticia importante a nivel nacional para todo el gremio. ¿Por qué? Porque ya son visibles en Colombia, ya es una norma que los reconoce como oficio en Colombia y pues esta es una noticia importante para todo el país. Ese es un espaldarazo impresionante a todo el tema del ship hop, por eso los invito a todos que hagan parte también de este lanzamiento, de esta norma y sobre todo que les saquemos ese provecho porque nos merecemos proyectos como estos. Pienso que es algo muy positivo porque ya todos los chicos y todas las chicas van a tener un respaldo que es, que va a ser el SENA y como también he estado en procesos de formación desde la academia, entonces me parece que es algo súper importante.